Música Mi hermano Ulises vive en España y cada vez que lo veo desayunamos huevos rotos. Nos encanta esta maravillosa tradición. ¿Y tú qué nueva tradición vas a crear con canoé? Los huevos rotos es un clásico de la cocina española. Lo primero que hay que hacer es tener papas hervidas de un día anterior. Únicamente en agua con sal, con todo y piel. Ahora lo que yo voy a hacer es agregar mi aceite canoé en una cacerola para hacer una buena fritura profunda. Cuando cocinamos es indiscutible que hay que pensar en la salud. Y por eso uso canoé, porque cuida de mi salud. Ahora lo que hay que hacer, hay que empezar a cortar las papas. Las papas así, de manera irregular. Aquí no quiero cosas y cortes precisos. Únicamente de manera irregular las papas. Y estas papas las vamos a meter a nadar en aceite canoé bien caliente. Mis papas ya casi están listas. Lo que voy a hacer es poner un poquito de aceite en una sartén, porque voy a hacer los huevos estrellados. Una vez caliente mi sartén, voy a cascar los huevos en un tazoncito aparte, para que no se me rompan. Y ahora sí, con sartén caliente los voy a añadir. Ahora hay que sacar las papas. Vamos a sacar las papas. Vean nada más. Chulada de papas. Voy a aprovechar y sazono mis papas con un poquito de sal. Revolcamos pimienta. Papas listas, huevos listos, vamos a emplatar. Simplemente añadimos nuestras papas. Así. Así, sin ningún decoro. Sobre nuestras papas añadimos nuestro par de huevos estrellados. De esta manera. Y terminamos con unas rodajitas de jamón serrano. Esos son los huevos rotos que desayuno siempre que estoy con mi hermano, con mi hermano Ulises. Y ya verás que cocinar con canavilla te hará una maravillosa tradición.